¿Qué pasa con el club Caoba? En los barrios donde constantemente se dan los mismos problemas, con muy pequeñas diferencias, con muy poquitas diferencias, pero se dan los mismos problemas que nosotros. Es decir, intentamos o tratamos de que eso se subsane de alguna vez por todas, o por lo menos ir intentando subsanarlo en el tiempo. El tema de las... Anoche estuvimos en la inauguración, fíjate vos, de una inauguración de la vecinal Irigoyen, ahí en zona sur, en calle Arzugará y calle Iquina San Martín. Y bueno, todavía están las zanjas arregladas, acondicionadas, pero todavía están las zanjas. Hacemos 10 cuadras más para el sur. Es decir, las zanjas tienen aguas hervidas prácticamente al nivel de las veredas. O sea, que llueve 15 milímetros y el agua entra en las casas. Entonces yo estaba recordando que justamente hace 9 años atrás, el municipio había presentado, cuidemos nuestro barrio. Estaba leyendo todo eso, digo, 9 años atrás, cuidemos nuestro barrio. ¿Qué decían? Que vamos a... En la zona sur, arrancaba en la zona sur. Íbamos a limpiar las zanjas, íbamos a desostruir los pozos, los desagües pluviales, los vamos a mejorar. Ahora vos realmente vos decís, 9 años atrás, hicieron toda esa publicidad, toda esa propaganda. Ahora, ¿qué quedó de todo eso? Y yo en ese momento le hago un pedido de informe. Le decís, bueno, ¿por dónde? Toma zona sur. ¿Por dónde? ¿Qué calles empezamos? Porque a veces vos tenés que tener prioridades en tu casa. Si vos tenés un agujero en esta pared, acá está todo bien, está un poquito sucio, primero arreglar tu pared. Acá, es decir, son anuncios, nos vamos en anuncios y evidentemente no se gestan, no se articulan. Entonces la gente vos decís, bueno, se entera que vamos a empezar por tu barrio a arreglar los problemas básicos. Porque estamos hablando de una zanja con agua servida, no es poco. Su centro de atención primaria de salud no funciona, que no es poco. Entonces, esta temática, a lo mejor que uno yo hablo de la zona sur, si esto lo ve alguna persona del centro, dirá, y bueno, a mí esto no me ocurre, no lo tengo este problema. Pero uno como concejal tiene que abordar esta temática, porque evidentemente en el centro si están las cosas bien hechas o están medianamente para que la gente viva bien, nosotros también tenemos que pensar en el resto de la ciudad, que es donde por ahí hay cosas que vos decís, no pueden ser que esto en el siglo, en el 2017 todavía tengamos este tipo de problemas. Que evidentemente van a seguir existiendo, pero bueno, en la medida que podamos, que podamos ir viendo toda esta problemática, tenemos que insistir para que esto se corrija. Hoy, las pocas obras que realiza la ciudad de Rosario, y me remito a tres o cuatro lugares donde vos podés ir a verlo, inclusive acá en 27 de febrero y Maipú se va a arreglar la calle y dice Santa Fe presente. Teóricamente, teóricamente, eso es una obra que lo tiene que hacer el municipio, a la base de la provincia. ¿Esto qué ratifica? Ratifica lo que planteamos hace un tiempo atrás nosotros, que la provincia le viene adelantando coparticipación al municipio, que yo no sé hasta cuándo va a durar esto, porque vos no podés vivir de prestado toda tu vida, podés pedir prestado un tiempo, pero no podés vivir prestado toda tu vida. Entonces, estas obras que vos decías, que son muchas veces obras que no se ven, o que están en un bar, o están alejados, o hay muchos pozos y no se arreglan, se arreglan bien los del centro, que me parece bien que se arreglen. Ahora, evidentemente, el hecho de que se hagan algunas obras que se vean en el centro y que lo abone la provincia, lo pague la provincia, hace que por su problema económico financiero, la municipalidad, no resuelva estas cuestiones que vos estás planteando. Es decir, bueno, ¿en su barrio qué tengo? Tengo el problema de la arboleda, tengo el problema del pozo, tengo el problema de la basura. Está todo relacionado, porque es como el cuerpo humano, está todo integrado. Si vos tenés el riñón que no te funciona, vos no andás bien de salud. Entonces, acá la situación económica financiera de la municipalidad hace que estas obras menores, que por más que sean obras menores, también tiene su costo, hace que la municipalidad, al no tener su dinero propio, como se ha hecho con grandes obras en otros tiempos, no se puedan concretar. Entonces, hoy vos vas a ver que muchas obras, yo te digo San Martín, de Boulevard Seguí para el sur, ¿qué dice? Santa Fe presente. Teóricamente, todas las calles, en toda ciudad, es un tema, salvo que sea una ruta nacional, o sea una ruta provincial, lo tiene que hacer en un municipio. Eso es lo normal, lo razonable. Entonces, cuando nosotros decimos nuestra preocupación, que parece que fuera una cuestión de campaña proselitista o campaña electoral, estamos diciendo que, ojo, la municipalidad no puede seguir funcionando así. No lo decimos en esta campaña electoral, lo venimos diciendo fuera de campañas electorales. Y esto es una cosa que por ahí a veces el vecino no toma dimensión de todo esto, porque parece que, bueno, está bien, lo paga la provincia, pero esto se corta, cualquier momento se corta. Yo por eso digo, vos podés, es como el hijo que vive del padre que le facilita dinero para hacer fiestas. Ahora, hijo querido, mañana tenés que vos con tu sueldo, con lo que ganás, hacer las fiestas que vos quieras, pero no, no a costilla mío. Esto lo quiero relacionar para que se entienda claramente cuál es la problemática que tiene la municipalidad, que hoy lo que tiene es para los gastos corrientes, para pagar los sueldos y un par de cositas más. Ahora, obras importantes que hay que resolver en el tiempo para todo el mundo, que también puede servir para el centro, porque, ojo, cuando Caballero fue intendente, se hicieron muchas obras en el centro, no hay que se haya despreocupado de eso. Lo que sucede es que tuvo la capacidad, la visión de pensar que el presupuesto había que dar un gran, más de la mitad había que ponerlo en los barrios para dar una respuesta por lo menos básica a lo que la gente vive ahí. Si bien se han hecho sobras, pero evidentemente todavía quedan cosas muy importantes para completar. El tema del déficit de la municipalidad lo vamos a seguir teniendo, porque está planteado. Es decir, el viaje que ha hecho hace 15, 20 días atrás, la presidenta, la presidenta, la intendenta, para hablar con el ministro de Gobierno por el tema de poder tener algún dinero, un préstamo internacional hace que lo que estamos diciendo sea concreto. Segundo lugar, seguimos bregando por el tema, planteando nuestra propuesta con respecto al tema de la seguridad, que el municipio se tiene que abordar esta temática. El otro tema es el tema de salud, fundamentalmente en el área de atención primaria, que hoy, es decir, la atención primaria, fundamentalmente se magnifica, se manifiesta en los barrios. Y eso es un tema que la falta de turno, la falta de la leche, la falta de los antibióticos, es un tema preocupante. Por más que decimos, no es que el tema de la salud, el resto de la ciudad no funcione. Funciona bien, los sopistales están funcionando, y el centro de atención primaria queremos, porque es donde aborda prácticamente el 70 al 80% de los vecinos de Rosario. Y después está todo el tema del endeudamiento, que decimos que hay que hacer las auditorías, en aquellas áreas en que, evidentemente, el déficit que le genera al municipio, como sea el servicio público, recolección de la basura, higiene urbana, por otro lado, lo que es obra pública, que también hay un endeudamiento año tras año importante, con pago de intereses importantes. Decimos hacer auditorías para que la municipalidad, a través de lo que significa ciencias económicas e ingeniería de la Universidad Nacional de Rosario, pueda también, en cierta medida, ver cómo están estos tipos de servicios públicos, que tienen contratos bastante importantes. Entonces, de ese punto de vista, seguridad, también el tema de los chicos de la calle, cuando decimos los chicos de la calle, la juventud, por el tema de la prevención de adicciones. El tratamiento implica otra cosa, pero cómo darle importancia a los polideportivos, cómo implementar el tema de escuelas de educación técnica para que mayores jóvenes puedan integrarse a tener una formación técnica. Los clubes de barrio, para integrar, formar chicos para las bandas musicales, locales, murga, etcétera. Y en cuarto lugar, todo el tema de lo que son, o sea, eso es casa de cultura. Y centros laborales. ¿Qué son centros laborales? Hay jóvenes que no estudian ni trabajan hace mucho tiempo. Promover esas cosas para utilizar, para que la gente tenga un tiempo de ocupación. Evidentemente, no es que resuelva todo el tema de las adicciones, pero creemos que posibilitaría sacar gente de la calle, jóvenes de la calle, para que puedan integrarse y tener una capacitación que les sirva en el futuro como trabajo, como emprendimiento productivo, etcétera.